Yo tengo un gran amigo Yo no lo cambio por nadie Frank Tejeda que se llama Yo no lo cambio por nadie Cuando Frank quiere fiestar Siempre llama Adolfo Díaz Cuando Frank quiere fiestar Siempre llama Adolfo Díaz Junto a toda su familia Gente de gran simpatía Junto a toda su familia Gente de gran simpatía Me lo dijo Frank muy emocionado Me gusta bailar Perico rifiado Me gusta bailar Perico rifiado México me dijo México me dijo México me dijo Soy Adolfo Díaz, canta Melio Frank, de la vida mía Canta Melio Frank, de la vida mía Canta Melio Frank, también Nicolás Canta Melio Frank, también Nicolás Ay, que Dios le dé vida y felicidad Que Dios le dé vida y felicidad Y que la goce Y que Dios le dé vida